Lo que se vio muy afectado también es el paso que provocó la crecida en El Corocito, una zona del rubio en San José de las Matas. Se impidió durante todo el día de hoy todavía que la gente pudiese pasar hacia el pueblo. Miren ustedes las imágenes de El Corocito en San José de las Matas. Ya que quedamos sin comunicación con las otras comunidades, esperamos su presencia lo más rápido que se pueda. El Corocito, estamos viendo como un puente ha colapsado y esto hace que nosotros estemos incomunicados. Le pedimos a cada uno de ellos que por favor vengan en la ayuda de esta comunidad, la cual es beneficiosa para muchos de nuestra región. Es mucho trabajo de recuperación junto, las autoridades han estado moviéndose, el presidente ha estado haciendo supervisión. De hecho, el presidente no quedó bien parado hoy en San Francisco de Macorís con su visita.